Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. En esta ocasión vamos a hablar de la propiedad intelectual en los tatuajes. Pues es importante que sepan que independientemente de que existen algunas condiciones o acuerdos que se firman cuando una persona le realiza un tatuaje que tiene que ver con la salud, también se deben tener en cuenta algunos ítems relacionados con la propiedad intelectual. Para poder abordar este asunto hablaremos de tres circunstancias donde se requiere la protección jurídica que otorga la propiedad intelectual. La primera tiene que ver cuando un tatuador usa una obra registrada por otro autor como obra artística y realiza un tatuaje pasado en la misma. En este caso, si la obra está registrada y el tatuador no pidió el respectivo permiso al autor, puede que en el futuro enfrente a alguna demanda o algún tipo de acción judicial. Dos, cuando el tatuador está tatuando una obra originaria. En este caso tendría todos los derechos si lo tiene registrado, bien sea como obra artística ante una oficina de derechos de autor o como propiedad marcaria, si es una marca, ante una oficina donde se haga este registro en el respectivo país. Y tercero, cuando una persona realiza un dibujo o una obra artística y solicita a un tatuador que le realice el tatuaje de esta obra que él mismo realizó. En este caso, si la tiene registrada, puede firmar un acuerdo donde quede estipulado que es una obra por encargo para que así el cliente, la persona que solicitó que le realice el tatuaje, conserve todos los derechos patrimoniales sobre esta obra. Ya para finalizar, vamos a hablar de un caso concreto. ¿Qué ocurrió en Hollywood? Resulta que cuando iban a estrenar la película ¿Qué pasó ayer? o de Hangover 2, la cual fue ambientada en Bangkok, Tailandia, en los carteles promocionales aparecía una foto del personaje Stuart interpretado por el actor Ed Haynes con un tatuaje muy similar al que tiene en su rostro, el pujil Mike Tyson. Resulta que este tatuaje estaba protegido por un acuerdo de confidencialidad que hizo Mike Tyson con el artista Victor Wilmitte, donde decían que Mike Tyson tenía que respetar todos los derechos de autor de esta obra que pertenecían a este artista. Así las cosas, pues él decidió demandar, colocar la reclamación ante la productora Warner Bros. Finalmente se llegó a un acuerdo, el cual se desconoce, pero que evitó el retraso del estreno del film. Hemos llegado al final de este programa, en otra ocasión les traeremos otro tema de interés. Hasta una próxima oportunidad.